Esa ternura que me llena mi existencia, eres como la dicha inmensa, que eres tan llena de nobleza. Esa ternura que hay en ti, que me entregas cada día, eres mi pena, mi alegría, eres mi modo de ser mi vida. No tengas miedo, no cambies nunca. Nuestro destino es mi tú estás. Nuestro destino es mi vida. 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 Mi pena, mi alegría, eres mi mundo, deseo mi vida. No tengas miedo, revales tú, nuestro destino, el espíritu está. Dame tu mano, donando mi vida, te quiero tanto, dime la libertad. Amén. 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 Amén.